hola buenos días buenas tardes good morning good evening bon dia a todo el mundo y bienvenidos a este evento organizado por red clara y por el proyecto del dicente 2020 un lacres infra como bien sabe toda la audiencia recientemente se inauguró el cable de conectividad entre américa latina y el caribe y europa a través de sus conexiones entre brasil y portugal las redes académicas son una parte principal de la ciencia en ambos continentes y realmente los facilitadores de toda la ciencia que se puede llevar a cabo a través de estas conexiones no sólo eso no sólo aportan el cable sino que ofrecen una cantidad muy importante de servicios avanzados con los cuales la comunidad científica tienen mucho más fácil realizar sus actividades es por ello por lo que red clara y el proyecto el lacres infra han decidido organizar este seminario este taller para poder demostrar y enseñar a la comunidad latinoamericana en principio en principio todas las capacidades que le ofrecen para ello contamos con un con una agenda con destacados panelistas y con destacados presentadores que nos van a ilustrar sobre todas estas capacidades en concreto contamos con el director ejecutivo de red clara que nos hablará sobre el propio cable de la link también con la coordinadora del proyecto el lacres infra que es una de las personas que más conocimiento tiene sobre grandes infraestructuras en europa y con el director de red iris que nos comentará sobre estos servicios y cómo ya están implantados en europa lógicamente todas estas capacidades todos estos servicios tienen un reflejo en los usuarios por lo cual también contamos con un par de ejemplos de iniciativas entre latinoamérica y el caribe que nos demostrarán que toda la teoría toda la práctica que se ha explicado en las primeras tres presentaciones se está haciendo realidad se está haciendo de ciencia en estas dos iniciativas y por último contaremos con una mesa redonda en la cual se discutirán todos estos aspectos y personas que están trabajando durante muchos años en la explotación de servicios avanzados nos comentarán también junto a los panelistas anteriores su experiencia en estos servicios por lo cual no entretengo más a la audiencia y pasamos ya a la primera presentación en este caso de luis eliezer cadenas director ejecutivo de red clara que nos va a hablar sobre el proyecto de la así que luis por favor muchas gracias este rafa muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta en esta actividad gracias a los que organizaron con nosotros este este evento en particular a ti rafa inmaculada figueroa a luis núñez a michael stanton a todos los distintos actores que nos están acompañando como panelistas o como parte de la de los proyectos que sean o se van a ver beneficiados este con esta con esta nueva capacidad voy a tratar de de condensar en 15 minutos los grandes beneficios que está esta infraestructura nueva que acabamos como tú mencionas de de integrar o de poner en funcionamiento este la manera en que esto realmente habilita o facilita o posibilita el desarrollo de actividades científicas de cooperación entre europa y latinoamérica permítanme un segundito para poner esto en modo presentación y irme a la lámina inicial me dicen por favor si ven mi 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 presentación perfecto muchas gracias este pues bien acá el el objetivo de mi de mis láminas es presentar el impacto que este desarrollo que ha tomado tantos años de esfuerzo de muchos actores tanto europeos como latinoamericanos tiene en términos de la capacidad científica de la región y de la cooperación entre europa y latinoamérica en aspectos científicos no iniciar explicando un poco el rol de reclara que es una organización que se ocupa de facilitar de integrar y de conectar entre sí a las redes nacionales de investigación y educación latinoamericana y conectarlas desde latinoamérica con las redes que existen de esta misma naturaleza a nivel global la verdad que las redes de investigación y educación son la solución común o normal al problema de conectividad y de acceso a recursos digitales de las universidades con muchos y muy diversos niveles de desarrollo a nivel global pero estamos hablando de organizaciones que hay en toda la en todo el mundo de más de ciento cuarenta más de ciento cuarenta y cuatro organizaciones de esta naturaleza cuyo objetivo fundamental es exactamente el que acabo de mencionar no es es el problema de cómo organizar la la creación y el manejo y el sustento y la y el desarrollo de las capacidades digitales que requiere tanto la ciencia como la educación moderna y eso y eso es muy importante mencionar porque la verdad es que esas capacidades son las que delimitan o facilitan o impulsan la posibilidad de llevar adelante el desarrollo científico de la región y el aprovechamiento de ese desarrollo científico para impulsar y promover el desarrollo también económico y social para nadie un secreto que la ciencia hoy día principalmente es una ciencia que se basa en el procesamiento de grandes volúmenes de datos en el análisis de informaciones y de experimentos que requieren no sólo grandes velocidades de transmisión sino adicionalmente grandes velocidades de cómputo y mecanismos de integrar esos datos o esa esos desarrollos y esas investigaciones de manera que sea útil a toda la comunidad no en vano este año se está promoviendo se está desarrollando el documento que esperamos que en noviembre sea aprobado en la asamblea general de las naciones unidas de la unesco sobre ciencia abierta donde se habla de la importancia de la ciencia abierta la importancia de los cuatro grandes pilares que sostienen la ciencia abierta entre los cuales uno de ellos el de las infraestructuras las infraestructuras abiertas son indispensables para poder pensar en un modelo de ciencia abierta y yo quiero un poco elaborar alrededor de esto a la vez que explico cuál es el alcance y las características de la nueva conexión que tenemos que tenemos con europa qué es vela y un poco para iniciar la explicación de cómo se gestó este este proyecto y lo que ha implicado el tipo de capacidades que representa hoy en día no este es un proyecto que tiene muchísimos años que ha estado en en cabeza y esfuerzo de muchos actores tanto europeos como latinoamericanos de hecho con nosotros está en el panel michael stanton que es uno de los promotores originales de esta idea de esta intención de lograr una conectividad suficientemente abundante directa entre europa y latinoamérica para el desarrollo de esta de este proyecto financiado por la comisión europea participaron ocho redes nacionales de investigación de educación y dos redes regionales la red de chile reúna la red de brasil rnp la red de ecuador cedia la red italia gar la red de españa red iris de portugal fcn de alemania de fn y de francia renater constituidos en un comité directivo y con el apoyo de recursos por parte de la comisión europea y con aportes hechos por las propias redes latinoamericanas estuvo organizado estuvo estructurado en dos grandes subproyectos un proyecto denominado vela s que es el que desplegó y siguió y hizo todo el trabajo correspondiente al despliegue del nuevo cable submarino que conecta cines con fortaleza y vela te que es el componente que garantiza que la conectividad que llega a fortaleza en brasil también pueda ser aprovechado por el resto de la región en este momento inicialmente por algunos puntos de conexión que ya están funcionando que están por empezar a funcionar pero este con la expectativa de que en los próximos años vamos a lograr extender esta conectividad al resto de latinoamérica y el caribe el proyecto el vela s lo que corresponde al cable submarino supuso la posibilidad de adquirir las tres octavas partes del espectro un par de fibras es decir una un espectro de frecuencia un ancho de frecuencia de 1687,5 gigahertz donde originalmente digamos con la tecnología del momento en que se hizo el diseño cabían 45 canales ópticos de 100 gigabits es decir en ese cable dedicado para la ciencia tenemos una capacidad total de teníamos en su momento una capacidad total de 4.5 terabit por segundo es decir de 45 canales de 100 gigas que se ha ido extendiendo gracias al aumento de la eficiencia espectral y en este momento estamos llegando por encima de los 6 terabit por segundo de capacidad total y es una capacidad que puede seguir creciendo dado que en la concepción inicial del proyecto se estableció esta idea de contratar de comprar espectro a largo plazo con todos los costos de operación incluidos y eso lo que significa es que tenemos un cable con una enorme capacidad de transmisión de datos por los próximos 25 años a costo prácticamente cero desde el punto de vista de este costos de conectividad por su lado por su por otro lado ve la teje como les mencionaba el componente que permite desplegar esta red de conectividad terrestre y hoy día cuenta lo voy a mostrar en una pequeña lámina con conectividades que van por el lado sur desde desde brasil llegando pasa por argentina y llega a chile y desde brasil también igualmente desde fortaleza va y va a llegar porque estamos en proceso de despliegue de este de estos componentes desde fortaleza hasta panamá y de panamá a ecuador con una apertura en colombia que permitirá en un futuro también desarrollar proyectos allí toda esa toda esa capacidad está igual pagada por los próximos 12 15 o 20 años porque cada segmento se negoció de manera separada y eso de nuevo lo que significa es que contamos con una capacidad de hasta 600 gigas de conectividad en algunos de esos enlaces por un periodo de 12 15 o 20 años a costo prácticamente ser cuál fue el apoyo de la comisión europea a quienes agradecemos muchísimo el soporte en el desarrollo del proyecto bueno fue un apoyo desplegado a través de tres direcciones generales digi connect digi impact y digi deficit donde digi impact es international partnerships o alianzas internacionales que antes era cooperación para el desarrollo o sea digi depco financia con una contribución de 8 millones de euros digi connect financia en parte vela s con 10 millones de euros digi deficit financia en parte vela s con 8.560 millones de euros una inversión total de 26 millones 560 mil euros hechos a través de la comisión europea por otra parte las redes latinoamericanas hacen igualmente aportes muy muy relevantes en particular rnp de brasil contribuyó al cofinanciamiento del cable submarino y también aparte de la y está contribuyendo a parte de la infraestructura de vela t al igual que reúna en chile y cedia en ecuador que han hecho grandes inversiones en términos del despliegue y desarrollo de sus redes internas y esto lo que implica es que hemos logrado gracias al proyecto desplegar un mayor nivel de conectividad en latinoamérica que le da mejor servicio mejor capacidad de acceso a estos recursos a las instituciones de investigación y educativas en la región estamos hablando que en el marco del proyecto se han desplegado 34 mil kilómetros de fibra interna en chile en brasil en ecuador y que no solamente se ha hecho esto hasta el momento sino que en negociaciones o conversaciones que tenemos con la comisión europea esperamos extender una segunda fase de este proyecto hacia centroamérica incluyendo cuatro de los países centroamericanos con inversiones similares a las mencionadas en el proyecto actual de vela terrestre lo que ven ustedes acá es el mapa de la topología actual de reclara donde ya se muestra el cable vela que ya está funcionando y operativo igualmente se muestra la conectividad que tenemos con con áfrica hacia angola y la conectividad interna que ya tenía reclara a partir de diversos proyectos que ha venido desarrollando en el tiempo y acá se ve bueno nuestra respiración futura no que es completar el proyecto vela y ahí ya ven en azul oscuro las conectividades existentes tanto de la vela terrestre como de la vela submarina y eventualmente la extensión quizás de conectividades del ecosistema digital latinoamericano con asia y también con la antártica en este sentido es muy importante para la investigación para los investigadores de la región realmente que estén usando las infraestructuras que ya están desplegadas y por qué por qué explico esto porque desplegar la infraestructura es apenas una parte de la problemática o de lo que debemos hacer tener el cable submarino funcionando y operativo entre cines y portugal no garantiza que todas las instituciones que pudieran estar beneficiándose de esta conectividad lo estén haciendo porque se requiere una serie de acciones por parte de cada institución para garantizar que la que la que el que los usuarios dentro de la institución realmente están accediendo a estas capacidades esto implica desde el punto de vista de conectividad una mejora enorme en cuanto a las capacidades de intercambio de datos con europa y con todo el ecosistema digital que hemos desarrollado en latinoamérica con la participación de distintas organizaciones como escalak que es la red latinoamericana de super cómputo como la referencia que es la red latinoamericana de repositorios de acceso abierto reclara con sus conectividades las redes nacionales en cada uno de los países estamos en condiciones de estructurar una una un desarrollo importante con base al uso de esta tecnología pero es importantísimo que cada institución también desarrolle su conectividad y garantice los servicios que requieren los investigadores para esto hay dos cosas muy prácticas y muy concretas que deben hacerse una hay que garantizar que cada institución que es capaz de usar el cable que está conectada a una red nacional lo esté efectivamente haciendo porque porque uno puede estar conectado físicamente y no estar usando la conectividad por razones de enrutamiento de la manera en que se manejan las rutas de conectividad y a lo mejor usted está en una institución que pudiera estar beneficiándose de esta gran conectividad pero lamentablemente por la manera en que está configurado los equipos de la red dentro de la institución usted está usando el internet comercial que contrata a su institución entonces es muy importante tomar conciencia de esto nosotros estamos trabajando armando un plan en conjunto con las redes nacionales de investigación educación que forman parte de esta fase de vela para garantizar que ese trabajo esté hecho adecuadamente y para que eventualmente quien quiera identificar cómo si está usando no está usando efectivamente la infraestructura disponible en la región pueda acercarse a nuestras redes nacionales y a través de ellas determinar si tanto su red a nivel local está funcionando apropiadamente está adecuadamente configurada están las rutas en los equipos hechas de tal manera que efectivamente se usa el cable para la conectividad en las distintas coloros colaboraciones o proyectos de investigación que se tienen con europa y un dos elementos importantes de esto son la federación de identidad que es la manera en que las redes académicas a nivel global identifican a sus usuarios y se prestan servicios entre sí y las herramientas que tienen que ver con roaming como edu rom que permiten la movilidad global de los investigadores y permiten el uso y el acceso a toda esta infraestructura cuando se encuentran de viaje participando en congresos en actividades diversas está este taller en particular que estamos desarrollando tiene mucho que ver con un proyecto financiado por horizonte 2020 que es el proyecto resinfra eulac donde se integran grandes infraestructuras de investigación que están en europa o que están en latinoamérica y que gracias a esta nueva conectividad podrán estar más cerca y podrán ser usadas con más eficiencia entonces este un poco ya para cerrar mi explicación contamos con un gran recurso tenemos la necesidad de integrar el uso de grandes volúmenes de datos y grandes capacidades de cómputo en todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico de la región vivimos en una circunstancia en la cual se nos están acumulando las brechas porque a la brecha digital se le puede sumar ahora la brecha de datos que es una brecha reconocida incluso en el último informe sobre economía digital producido por la UNTAP donde se menciona la relevancia de esta brecha en términos de la capacidad de desarrollo de las naciones y de competitividad de las naciones a eso se le suma la brecha de la transformación digital donde el manejo de tecnologías especializadas como inteligencia artificial blockchain internet de las cosas puede significar un cambio relevante en términos de la capacidad científica con lo cual lo que quiero es invitarlos a todos a que trabajemos conjuntamente por favor aprovechen las infraestructuras que tenemos es una inversión importante es un bien público regional somos organizaciones que están al servicio de la investigación de la ciencia de la educación y estamos aquí para garantizar que no sólo se desplieguen se desarrollen las infraestructuras requeridas sino que estén configuradas de la forma adecuada para que todos puedan beneficiarse de este esfuerzo que tiene tantos años que tiene tantas inversiones desarrolladas y que puede llegar a tener tanto impacto en la capacidad de productividad científica de cada uno de ustedes así que bueno muchísimas gracias a los organizadores de este evento y estamos acá para posteriormente en el panel y en la conversación poder profundizar un poco más sobre estas informaciones que les he compartido muchas gracias Muchas gracias Luis no había ninguna pregunta pero no me resisto a poder preguntarte que nos describas brevemente aunque sea la iniciativa ilumina tu ciencia que si no estoy equivocado podría hacer servicio de estos servicios avanzados podría hacer uso y se ha se ha lanzado recientemente absolutamente sí una cosa importante que lo que la mencioné y no no profundice más por por el tema por temas de tiempo es que hay un ámbito de conectividad que se abre y de capacidad de colaboración que se abre en el en la capa de cómputo científico de cómputo avanzado de ambas regiones ya ya como tú sabes rafa este existe una una operación importante histórica también tanto con españa con el barcelona supercomputing center con el ciemat este y escalak en latinoamérica este y también con preis en europa para fortalecer las capacidades de super cómputo en la región de hecho nos acompaña en el panel álvaro cutiño que es el presidente actual de escalak esa infraestructura como ya mencionaba es muy muy relevante a los efectos del desarrollo de actividades de investigación sobre todo cuando hablamos por ejemplo del uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en el marco de esto lanzamos una segunda convocatoria al llamado ilumina tu ciencia o lighting you research que busca identificar proyectos que requieren de soporte de distinta naturaleza sea de conectividad sea de federación manejo de acceso a los servicios a través de las federaciones de identidad sea de cómputo intensivo con el apoyo de organizaciones como escalak y los centros de super cómputo en españa y en europa con la participación de dos redes regionales ya y reclara que hacen este llamado conjuntamente con escalak y la referencia y las redes nacionales latinoamericanas para identificar estos proyectos entonces estamos recibiendo las postulaciones se va a hacer un proceso de revisión de las distintas postulaciones y aquellos proyectos seleccionados pues recibirán el apoyo que requieran desde el punto de vista de estos aspectos cómo garantizar su conectividad cómo ayudarles a ubicar capacidades de cómputo cómo ayudarles a integrar mejor el trabajo que realizan en el marco de nuestra infraestructura estás apagado no te oye a rafa el micrófono perdón que pasa de comentaba que pasamos a nuestra segunda oradora que es inmaculada figueroa su directora general junta de internacionalización para investigación en la innovación del ministerio de ciencia innovación españa y coordinadora del proyecto la resinfra quien nos hablará de las infraestructuras de investigación entre latinoamérica y el caribe y europa inmaculada por favor muy buenas tardes y gracias por por estar aquí con nosotros en este taller que creemos que es muy importante para explotar todas las capacidades que tenemos en el ámbito de las infraestructuras infraestructuras de investigación infraestructuras electrónicas que dan soporte también a estas infraestructuras de investigación yo voy a presentaros un poco la el papel o sea el trabajo que se está haciendo en materia de colaboración en infraestructuras de investigación entre la unión europea y latinoamérica y en particular la el proyecto en la actriz infra que da apoyo a esas a esa colaboración paso a compartir mi presentación la veis sí ahora la vez en no está en pantalla completa pero bueno así ahora sí en pantalla completa con bien o con la efectiva siguiente no bien no ya se ve bien ok pues simplemente eh daros una idea luego para luego tener tiempo de discutir del marco en el que en el que nace la la colaboración en materia de infraestructuras nace en el marco de la 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 unión europea con con la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe y es en 2016 cuando las distintas eh partes de esta colaboración deciden que reconociendo el papel tan importante que pueden jugar las infraestructuras de investigación para promover el acceso a la investigación y eh eh de los de los investigadores en las dos regiones eh acuerdan eh establecer un pilar nuevo para para fortalecer esta colaboración biregional e incluir eh como nuevo pilar la colaboración en materia de eh de infraestructuras de investigación las las infraestructuras de investigación también como un nexo de unión para desarrollar la colaboración de regional en ciencia e innovación eh esto pasó esto tuvo lugar en Bruselas en el 2016 y justo un año después en marzo del 2017 se decidió que para poder llevar a cabo las tareas eh relacionadas con la implementación y con acciones concretas para poder desarrollar ese pilar de colaboración entre las dos regiones entre la unión europea y los países latinoamericanos eh era necesario establecer un work un grupo de trabajo eh que de alguna forma asegurara y diera fuera el responsable de llevar adelante esa colaboración así que el 14 de marzo del 2017 también en Bruselas se estableció el grupo de trabajo de infraestructuras de investigación en el dominio en el campo de las infraestructuras de investigación y los objetivos de este grupo de trabajo pues son eh fundamentalmente el compartir información sobre política y políticas y estrategias en materia de infraestructuras de investigación en las dos regiones mediante cambio intercambio de experiencias mediante cambio de información en en distintas políticas que van desde el las políticas de acceso a las a los las políticas relacionadas con la gobernanza de las infraestructuras de investigación o de la gestión de las mismas y también con la intención del grupo de trabajo es desarrollar en una en unos partenariados un asociaciones entre las entre las dos regiones para desarrollar infraestructuras de investigación eh comunes en las que podamos trabajar de eh en base a los intereses de las dos regiones eh desarrollar infraestructuras que sean de 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 propósito común y que las podamos desarrollar 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 entre las dos entre las dos entre las dos regiones y y también y también entre ese 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 intercambio de experiencias compartir cuáles son las prácticas que tenemos en en una y otra región en relación con 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 por ejemplo priorización de infraestructuras o hojas de ruta como definir hojas de ruta de 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 desarrollo de nuevas infraestructuras eh para ello lo que se lo que se lo que se lo que se pretendía también es un poco identificar cuáles son los principales eh elementos eh sobra los hom posters eh elementos con los eh sobre los que construir esa colaboración y en en entre ellos eh destaca la identificación en 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 de infraestructuras de investigación que pueda ser de interés de interés biregional. En de en en Europa tenemos eh muy bien establecido esa colaboración y esa es identificación de las infraestructuras de interés Europeo a través del Polo Europeo Estratégico en Investigaciones y utilizando un poco la experiencia que se ha desarrollado allí, lo que se intenta es establecer una colaboración que basándonos en esa experiencia pueda extenderse la colaboración con Latinoamérica y así puede tener también un marco de discusión sobre las diferentes características en las que debemos basar en esa colaboración en Latinoamérica. Se han hecho una serie de actividades en el marco de esta colaboración que ha habido desde los workshops o talleres un poco más relacionados en temas más de políticas, donde se han desarrollado son talleres en los que participan representantes ministeriales de los distintos países que participan en el Working Group. Se han desarrollado tres en Austria, en Brasil y en Costa Rica y se han dedicado a estudiar primero se dedicó a la parte más relacionada con lo que son los ejercicios de hojas de ruta, cómo definir las hojas de ruta y tuvimos oportunidad de compartir cómo se hace en un lado y otro del océano. Las políticas de acceso, el segundo y un tercero sobre gobernanza y gestión de las infraestructuras. En general, esos talleres lo que hacen es que se potencia la discusión entre los distintos países sobre estos temas apoyados siempre en la experiencia de expertos relevantes que de alguna forma orientan un poco las discusiones. La idea es al final encontrar sobre todo también un conocimiento, que es algo que falta, que hemos visto que es necesario incrementar ese conocimiento de qué tenemos en materia de estrategias y de políticas en el campo de las infraestructuras de investigación en los dos lados. Nosotros en Europa tenemos unas estrategias bien definidas, pero es importante que se conozcan fuera de Europa. Vosotros en vuestro caso tenéis las, en Latinoamérica, tenéis las estrategias, quizás no con el mismo nivel de desarrollo, a nivel de multilateral o plurinacional que lo tenemos nosotros, porque nosotros tenemos ya diseños de estrategias y procedimientos que son adoptados por los 27 países de la Unión, pero es importante que se conozcan y que tengamos la oportunidad de compartir esas mejores prácticas en las dos regiones. También se hicieron una serie de visitas de estudio en las que se estableció en base a esas infraestructuras que se ponían a disposición y que se consideraba que tenían capacidad para poder formar parte de esta cooperación bi-regional. Se seleccionaron por orden de prioridad las infraestructuras de Latinoamérica, los europeos seleccionaron las infraestructuras de Latinoamérica que para ellos eran prioritarias y los latinoamericanos las que se proponían desde Europa que eran prioritarias para sus intereses y se desarrollaron visitas de estudio en las que hubo un intercambio de personal, personal que estaba formado desde representantes ministeriales, investigadores, gestores de las infraestructuras que tuvieron la oportunidad de viajar a la otra región con el objeto de entender mejor y ver cuáles eran esas infraestructuras, cómo funcionaban y cómo se organizaban de cara a tener un mejor entendimiento justamente de eso que tenemos en los dos lados del océano. Además, en el año pasado organizamos unos talleres de cooperación desarrollados en las temáticas que se consideraron prioritarias para la colaboración y que fueron plataformas con el objeto de reunir a los potenciales stakeholders o partes interesadas y poder intercambiar información con la idea de determinar cuál era el posicionamiento de cada una de las regiones y también compartir información, compartir esa información que nos falta de qué es lo que está disponible en Europa y que muchas veces no se conoce en Latinoamérica y viceversa. Y luego el objeto último era identificar esas complementariedades y sinergias que podemos establecer para construir esta colaboración en materia de infraestructuras de investigación y que sirva como los pasos siguientes a dar para la construcción de la colaboración en el medio largo plazo. Finalmente, tuvimos llevamos a cabo una serie de webinarios entre los cuales destacó el que celebramos en noviembre del año pasado del 2020 en el que lo que intentamos en ese intercambio de buenas prácticas se consideró que era muy importante poner en valor el papel de la red en este caso de red clara como columna vertebrada sobre la que construir la colaboración. Nosotros tenemos la experiencia en Europa de las infraestructuras electrónicas y cómo las infraestructuras electrónicas son fundamentales y son una columna vertebral para la construcción o para el apoyo o para la prestación de servicios que ofrecen las infraestructuras de investigación y vosotros tenéis en Latinoamérica red clara y se consideraba que era fundamental incluirla en todo el trabajo que estamos haciendo con las infraestructuras de investigación porque es un soporte fundamental para poder dar acceso para abrir las infraestructuras de investigación para construir esas infraestructuras globales que estamos pretendiendo. Entonces en noviembre del 2020 Luis nos presentó Red Clara y tuvimos oportunidad de discutir sobre las oportunidades que Red Clara ofrecía para esta colaboración en materia de infraestructuras de cuyo resultado estamos hoy aquí porque se ha considerado que es fundamental. Como resultado de todos estos trabajos se redactó un papel un documento estratégico en el que se recogen los principales resultados del trabajo que se realizó por el World Group en los primeros tres años el texto completo lo tenéis en estos enlaces que os pongo aquí en la página web del proyecto Recifra en la que se resume por una parte esas tareas que se han hecho y sobre todo se concluye que en el proceso de priorización de áreas temáticas se determinó que hay cinco áreas fundamentales en las que las dos regiones tienen la intención de colaborar en el aspecto concreto de las proyecturas de investigación y estas son la biodiversidad y el cambio climático la energía la seguridad alimentaria la salud y las tecnologías emergentes. En este marco es en el que también nace el proyecto ULAC Resinfra el ULAC Resinfra es un proyecto del programa Marco de 2020 financiado por la Unión Europea y que lo que intenta es el brazo armado de ese Working Group que al final está formado por representantes ministeriales nombrados por cada uno de los gobiernos de los países que forman parte del Working Group darles un brazo de ejecutor para poder llevar a cabo las distintas tareas y poner en marcha esta colaboración con el objetivo último de poder desarrollar un plan que permita la sostenibilidad a la colaboración en el tiempo. El proyecto Resinfra para ello lo primero que ha hecho es determinar establecer un conocimiento común una definición común de lo que son las infraestructuras de investigación que fue algo que fue esencial para poder trabajar sobre unas mismas bases todos deberíamos llegamos a un acuerdo de lo que debería ser la infraestructura de investigación y a partir de ahí lo que se ha hecho es definir dado que había un desequilibrio por así decirlo entre el desarrollo que había en Europa y el desarrollo que había en Latinoamérica lo primero que se hizo es intentar recopilar una lista de infraestructuras de investigación elegibles bajo el concepto bajo esa definición que nos dimos todos y que fue consensuada y que podrían ser susceptibles de ser elementos para construir esta colaboración el segundo elemento una vez que ya sabemos cuáles son las infraestructuras que tenemos en ambas regiones es hacer un mapeo a nivel nacional y a nivel regional que pueden ser las políticas en materia de infraestructuras de investigación que puedan apoyar esta colaboración biregional la idea es recoger cuáles son esas estrategias y cuáles son esas políticas en términos de priorización y de modelos de financiación que pueden ayudar a poder crear esta colaboración en materia de infraestructuras de investigación y luego además el proyecto se dota de cuatro infraestructuras de investigación que son de referencias para sobre ellas desarrollar unos pilotos que puedan ser la semilla de esas futuras colaboraciones y ser los casos iniciales para poder crear esa colaboración los pilotos se decidieron y se seleccionaron en base a infraestructuras existentes y que ya tenían colaboración con Latinoamérica y además que estuviesen dentro de las áreas temáticas que se habían priorizado en ese sentido se decidió que los pilotos debían dedicarse a la computación de alto rendimiento la biodiversidad la biología estructural para cubrir la parte de salud y el patrimonio cultural todo el trabajo que se está haciendo en base a esos pilotos va a servir para poder poner en marcha y definir ese plan de sostenibilidad que de alguna forma el Working Group pueda aprobar y pueda ser el origen de algo sostenible en el tiempo entre las dos regiones en materia de infraestructuras de investigación el propósito los retos principales o los objetivos principales del proyecto son reforzar la cooperación en general entre la Unión Europea y Latinoamérica en materia de investigación promover la internacionalización de las infraestructuras de las dos regiones y actuar también sobre los recursos humanos porque también lo que se pretende en el proyecto es que haya acciones de formación y de capacitación del personal que participa en las infraestructuras de investigación los cuatro pilotos sobre los que se construye los cuatro infraestructuras sobre las que se llevan a cabo los pilotos son infraestructuras como ya he dicho que ya tenían cierta colaboración con Latinoamérica porque la intención es probar en el plazo de duración del proyecto que la colaboración es viable nosotros tenemos que probar demostrar que la colaboración es viable para seguir construyendo para tener unas bases sobre las que seguir construyendo en ese sentido se decidieron elegir estas infraestructuras una es la de Instrat-ERIC una infraestructura europea en biología estructural la Inwatch-ERIC que es la infraestructura europea en ecosistemas y biodiversidad ERIC que es la infraestructura que se está desarrollando en patrimonio cultural y luego la red RICAP que es la red de Latinoamérica de Iberoamericana de computación y altas prestaciones datos muy genéricos tenemos los cuatro pilotos tenemos 18 socios de 14 países y estas son las fechas del proyecto y del presupuesto esta diapositiva lo que os da una idea es de las socios los socios son fundamentalmente ministerios agencias de financiación tienen un fuerte contenido de esa parte política o de gestión que va a permitir poder pensar en un plan que dé sostenibilidad a la colaboración en base al apoyo de los distintos ministerios y luego por supuesto están los pilotos representados bien por las propias infraestructuras o bien por los organismos de investigación que están detrás de ellos como es el caso del CEMAT para el caso de RICAP el proyecto además lleva a una serie de otras series de acciones como son las del diálogo continuo con otras infraestructuras los otros stakeholders fundamentales en lo que es la colaboración en materia de infraestructuras viene a nivel europeo y viene a nivel internacional como puede ser la OCDE y en ese sentido participamos en el grupo de trabajo de las Large Research Infrastructures o en ESPRI o en el Global Research Infrastructure European Group que es el grupo del G7 que trabaja también con las infraestructuras globales luego colaboramos con una serie de proyectos europeos entre otros el RIBIS que lo que pretende es dar visibilidad a las infraestructuras europeas y que se ha establecido una serie de líneas de colaboración a nivel internacional con distintas regiones Resinfra además está colaborando con el grupo de interés EUCENAC y en ese sentido ahora mismo estamos preparando o colaborando o proponiendo temas para poder llevar a cabo la siguiente convocatoria que tienen previsto convocar que es la cuarta llamada del grupo de interés y están definiendo una serie de líneas de actuación que están relacionados con infraestructuras de investigación y en las que los pilotos están siendo fundamentales para la definición de esos topics que se van a proponer y luego en materia lo que se reconoce también es que un aspecto fundamental para poder llevar a cabo esta colaboración bi-regional es la explotación de los datos la explotación de los datos que se producen en las infraestructuras de investigación es una forma fácil barata en el sentido de que los datos están ahí y abierta para poder hacer esa ciencia amplia entre las dos regiones poniendo en valor la interoperabilidad de datos entre las infraestructuras de las dos regiones y la capacidad de acceso abierto a dichos datos en ese sentido también es fundamental el papel de RedClara y en ese sentido también es este workshop reconocemos que hay también un cierto desequilibrio en cuanto al uso de las infraestructuras en este caso de la red académica y científica en Latinoamérica y en Europa en Europa es algo que está ahí todo el mundo usamos y prácticamente no nos preguntamos de dónde viene y de dónde está porque está ahí todo el mundo lo usa en Latinoamérica por lo que hemos hablado y las conversaciones que hemos tenido con RedClara hace falta un poco promover todo ese uso en ese sentido en ese sentido se decidió poner en marcha este workshop para que se diera visibilidad por una parte a los recursos que existen a la infraestructura que está ahí y está disponible y también poner en valor los servicios que ofrece para el investigador porque muchas veces quizás no sean conocidos y ese era el objetivo de poner en marcha este workshop que estamos generando y entre otras posibles acciones que el proyecto está moviendo a cierta actividad es cómo participar también o cómo contribuir a la internacionalización de LEOS del European Open Science Cloud de la nube europea de investigación y establecer esos lazos esas colaboraciones con la región de Latinoamérica y de Italia simplemente aquí os dejo la página web del proyecto para que tengáis el acceso y nada más Muchísimas gracias Ima por la presentación no veo ninguna pregunta en el chat pero quisiera por favor que nos confirmaras que esta convocatoria del grupo de interés se centrará en las cinco áreas probablemente que establecisteis como prioritarias entre Latinoamérica y Europa entiendo El grupo de interés tiene sus propios no sé si he dejado de compartir la pantalla o no tiene sus propios criterios ¿Perdón? No, no, sí que se ve la presentación No, no, sí lo que quiero decir es que el grupo de interés tiene sus propios ha establecido sus propios criterios y ha definido cuáles son las áreas de interés en particular que las áreas de interés en particular no cubren no cubren exactamente las mismas áreas que la colaboración porque se han reducido a tres en ese sentido está reducido a salud va a haber una parte de la convocatoria que va a estar relacionada con los temas de salud que coinciden que es una de las áreas priorizadas energía va a ser otra que también es una de las áreas priorizadas y biodiversidad y cambio climático que es otra de las áreas priorizadas o sea que no cubren las cinco áreas pero sí cubren tres de las áreas que son prioritarias para la colaboración y que en realidad en todas las iniciativas que tenemos entre la Unión Europea y Latinoamérica están identificadas Muy bien pues muchísimas gracias pasamos ahora a nuestro tercer presentador nuestra persona invitada es Alberto Pérez el director de Rediris la red académica española quien nos va a hablar sobre los servicios avanzados que proveen las redes académicas después de las presentaciones de Inma y de Luis sobre infraestructuras pues vamos a ver un ejemplo de cómo se explotan estas redes que ya ha avanzado en parte el final de la presentación Luis y ahora Alberto pues nos va a contar con más detalle así que Alberto por favor Muchas gracias Rafa y muchas gracias a todos que veo muchas personas conocidas y muy apreciadas y es un gusto estar aquí compartiendo con vosotros este proyecto que bueno pues viene a dar impulso a todo el esfuerzo tan grande y tan positivo que se ha hecho para poner en marcha el proyecto Bella y a todas las acciones que está haciendo Red Clara y también pues está ahí más representando toda la actuación de la comisión y de los estados miembros apoyando a estos proyectos pues yo está previsto que hable de la parte de los servicios y quería empezar por compartir antes de una presentación que tengo por aquí ¿verdad? pues antes quería a ver si pongo aquí mi navegador estoy enseñando y que espero que estéis viendo que tiene que poner Enren Service Portfolios es es una página web que tiene GEANT en la que compara los catálogos de servicios de las distintas redes académicas europeas entonces es interesante porque bueno si aprieto aquí sobre este eje se puede ver que hay un número importante de servicios y sin entrar en detalle ya visualmente yendo para atrás se ve que hay un core de servicios que damos prácticamente todas las redes académicas pero que luego hay otra parte de servicios más específicos en los que cada uno pues respondemos de alguna forma a las necesidades concretas de nuestras comunidades ¿no? El servicio estrella en las redes académicas evidentemente es la conectividad tanto lo que llamamos nosotros la intranet global de la ciencia todas las redes científicas desde redes de campus autonómicas nacionales y redes internacionales ¿no? como es RedClara o GEANT que permiten tener un control de extremo a extremo implementar determinadas políticas servicios multidominio y tener también pues algunas características como por ejemplo latencias muy bajas ¿no? que hay algunos proyectos de low latency que ponen esto en valor decía Inmaculada que con razón que que en Europa esto es más común y que en Latinoamérica pues a veces hay algunos casos de con problemas de casos de uso ¿no? de la red en sí siendo el servicio estrella yo ahí tuve una experiencia interesante con el Banco Iberoamericano de Regional de Desarrollo para hacer un workshop para redes académicas de Centroamérica donde pude conocerlas mejor y saber que que claro hay distintos modelos de financiación que inciden mucho en el uso ¿no? en Europa también hay distintos modelos nosotros el Ministerio de Ciencia que aquí está representado por INMA pues paga una cantidad anual que cubre nuestro coste operativo ¿no? el coste de inversión pero el coste operativo lo cubre en su totalidad de forma que nosotros no repercutimos costes a los usuarios damos un servicio de calidad conseguimos economías de escala muy fuertes contratándolo de forma centralizada para muchos años y por un coste que comparándonos con otras redes académicas de nuestro entorno es muy reducido damos un servicio potente ¿no? y en la medida y damos tanto este servicio que mencionaba de intranet de ciencia como también el servicio de conectividad global IP la salida digamos comercial en este caso con presencia en IXP en puntos de intercambio de tráfico de internet como Spanish o Cadnix y también unos contratos de salida global de proveedores de tránsito que negociamos a través de IAN consiguiendo economías de escala con todo esto con la financiación centralizada y sinergias con otros organismos conseguimos que por muy poco coste seamos el proveedor global de internet si después tenemos que llegar a cada organismo y venderle la parte de ciencia no la parte digamos comercial yo lo que he visto que en Latinoamérica este enfoque generaba problemas porque la gente decía yo prefiero comprar más salida comercial que se usa mucho menos salida de ciencia la salida de ciencia ya me sale cara en fin y quiero decir que ya no hay solo que pensar en qué servicios concretos se ofrece que es lo que muestra esta comparativa que tengo aquí enfrente de IAN no solo hay que pensar en los servicios que se ofrece sino en qué condiciones y entonces yo creo que el intercambio el benchmarking el ver experiencias de otros países es muy importante en ese sentido ahora paso a enseñar otra cosa veréis ahí que pone SIG MSP homepage esto es un grupo de trabajo de IAN del que llevo formando parte desde el año 2006 llevo por tanto 15 años y soy uno de los co-chairs uno de los corresponsales de este grupo es un special interest group on management of service portfolio es decir que se encarga precisamente de lo que estamos hablando aquí de la gestión de la cartera de servicios nosotros lo llamamos un poco el grupo de trabajo de IAN para temas no técnicos entonces dices un plan estratégico ver a qué colectivos de usuarios vas a servir ver qué servicios prestas ver cómo financias esos servicios ver qué nuevos servicios puedes poner en marcha ver qué sinergias puedes encontrar con otras redes académicas para montar entre varios un servicio que sea útil para múltiples usuarios estudiar modelos distintos de financiación ver aspectos como la calidad de servicio las certificaciones de calidad o los CRM el Customer Relationship Management en nuestro caso la verdad es que apenas tenemos personal dedicado a esto y otras redes mucho más potentes por ejemplo la holandesa pues tiene tanta gente dedicándose a la parte no técnica como a la técnica es decir a cómo hacer llegar mejor el servicio a los usuarios cómo tener más feedback de los usuarios satisfacción de usuario demanda del usuario como parte que alimenta el lanzamiento de nuevos servicios es una parte que yo considero que es muy muy importante aquí desde luego ya pone también encima de la mesa un tema crucial esto es una apuesta como ha hecho la Comisión Europea y Latinoamérica y los países que estamos involucrados una apuesta por Bella y se está haciendo ahora por este en este proyecto pues para dotar de contenido es muy importante de qué recursos humanos y económicos se dispone por ejemplo en nuestro ámbito yo para mí son particularmente referentes la red holandesa a la que he hecho mención y también la red inglesa GISC en realidad GISC es un organismo centralizado que da servicios a todas las universidades centros científicos y centros educativos del Reino Unido que cuenta con 200 personas para la parte de la red académica nosotros somos 15 y luego tiene otras 400 personas más para dar servicios para datos de e-ciencia o para dar servicios de inteligencia artificial para educación o para dar servicios de múltiples tipos muchos servicios de contratación colectiva entonces hay grandes posibilidades la demanda de servicios TIC para la educación y la ciencia nunca a raíz del COVID ha hecho una aceleración y ahora todo el mundo necesita estos recursos y vemos la gran demanda de dar servicios y en muchos casos esos servicios tienen sentido que sean centralizados y no multiplicarlos en muchas ocasiones sino que haya un órgano central que los ofrezca a todo el mundo de manera más eficiente en coste y en gestión hasta en personal por ejemplo la ciberseguridad es un tema cada vez más crítico hoy los colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona parece que tienen un problema serio de ciberseguridad como tuvieron hace poco los de Oviedo o los de Castilla-La Mancha y es difícil encontrar expertos para cada uno de los centros es más fácil montar equipos centralizados que den servicios colectivos y que intervengan ante este tipo de problemas dada la escasez de personal formado y lo caro de su coste entonces bueno la primera idea que quería decir antes de introducir un poco nuestra experiencia concreta de Rediris nuestros servicios es hacer ver la cantidad de servicios que hay la cantidad de posibilidades que hay y cómo hay una decisión política detrás de qué visión se tiene cuántos recursos se ponen cuántos servicios se quieren centralizar dicho esto pues voy a voy a hacer una presentación voy a intentar acelerarla porque el tiempo no es mucho de la situación en España que lógicamente como director de Rediris es la que conozco mejor pero siempre dentro de este contexto europeo somos lógicamente el partner español cuando hay redes en todos los países digamos de nuestro entorno y eso ya es un factor importante y representamos a una ANEA España en foros como el de GEAN bueno aquí tenemos al rey que estaba en nuestro 25 aniversario y nos respaldó con su presencia las redes académicas aparte de dar servicios que sobre todo red de comunicación de muy altas prestaciones ahora hemos cambiado el equipamiento y damos múltiples enlaces de 100 gigas cada uno con un equipamiento nuevo y con fibra óptica 15.000 kilómetros de fibra pero aparte de tener esa red de alta también generamos una comunidad de técnicos alrededor damos datos damos servicios TIC centralizados y también somos una punta de lanza que esto en Latinoamérica pues puede ser importante que ayuda a que alguien invierta en infraestructura en una zona que puede beneficiar a otras áreas de la economía más allá de la estrictamente científica o a normalizar conexiones de alta capacidad que pasados unos años llegan a los hogares ¿no? Bueno estas son unas cuestiones más políticas de cómo estamos estructurados sí que querría destacar y teniendo aquí a Inma pues que somos una infraestructura científico-técnica singular que es el mapa que hay en España de grandes infraestructuras de ciencia y nosotros pues somos una de ellas bueno esto es un poco una visión de las áreas en las que estamos estructurados de cara a los servicios es importante los usuarios ¿no? Tenemos más de 500 instituciones afiliadas y calculamos unos 5 millones de usuarios potenciales un millón y medio en el sector universitario medio millón en el sector digamos de organismos de investigación y de distinto tipo y 3 millones de alumnos de escuelas primarias y de educación secundaria e institutos ¿no? Entonces bueno pues afectar a 5 millones de personas es una gran ilusión y una gran responsabilidad pero es importante destacar que hay unos usuarios digamos VIP aquí vemos observatorios astronómicos supercomputadores aceleradores de partículas que hacen que haya universidades por ejemplo con decenas de miles de estudiantes que en realidad tienen requerimientos de ancho de banda muy básicos y sin embargo que puede haber un grupo de unos pocos investigadores que tienen necesidades enormes de ancho de banda esta es una realidad con la que hay que vivir y intentar ser capaces de atender estas necesidades con los servicios ¿no? Nosotros nos consideramos es muy importante para nosotros el entorno de la ciencia donde hay unas ramas verticales y unas horizontales ahí pues estamos las redes de comunicaciones y también otros servicios que damos de seguridad o de servicios por ejemplo de la federación de identidad digital que es también muy importante si va a haber múltiples repositorios científicos es importante cómo se va a acceder de una forma sencilla a esa información sencilla y segura ¿no? Es muy importante que nosotros no somos el único proveedor de conectividad es un trabajo colaborativo con redes de campo redes autonómicas nuestro nivel que es la red nacional y también las redes para europeas latinoamericana norteamericana con las que se conforma este internet global de la investigación ¿no? Bueno aquí simplemente destacar que para nuestro servicio estrella que es la conectividad es fundamental que conseguimos contratar a muy largo plazo fibra óptica con unos descuentos muy importantes y también con ayudas europeas que ha hecho que de una forma muy eficiente tengamos una red muy potente de 15.000 kilómetros contratada para 20 años ¿no? Lo que sí que se hace es cambiar el equipamiento que es justo lo que estamos haciendo ahora y nos apoyamos desde luego en la red paneuropea y también en la colaboración global incluyendo por supuesto con red clara aquí se intenta mostrar lo que contaba antes hay una parte lo que sería la izquierda de la edad positiva es la intranet académica donde controlamos de extremo a extremo la comunicación y la parte de la derecha lo que es la parte comercial donde conseguimos importantes economías de escala gracias a nuestra acción coordinada con otras redes de otros países bueno aquí se menciona un poco algunos casos de uso supercomputación física de altas energías pero vamos por ir rápidamente a los servicios este vendría a ser un poco el cuadro de los servicios que estamos dando donde está en la base la conectividad y también las conexiones privadas luego una capa horizontal que afecta a todo cada vez más importante que es la seguridad y luego otros servicios específicos que damos donde nos influye mucho la colaboración europea con GEAN ya que desarrollamos a escala europea pues servicios que luego implementamos en España aunque hay algunos que de alguna manera son específicos nuestros y que otros países a lo mejor pues no tienen esta sería una versión más actualizada y detallada de lo que es nuestro catálogo de servicios lo paso también disculpa si voy un poco rápido pero no es mucho el tiempo la conectividad que he mencionado antes y las redes privadas servicios de seguridad aquí pues hemos hecho una inversión muy fuerte en mitigación de ataques de denegación de servicio que cada vez es un tema más crucial tenemos un CERT un equipo de gestión de incidentes de seguridad tenemos una plataforma de filtrado anti-spam que llamamos lavadora donde más de 100 instituciones nos mandan su correo para que les llegue sin spam un spam que a lo mejor es el 60 o el 70% del tráfico y con muchos problemas de malware que luego se usa para generar el ransomware y sobre esa capa estamos haciendo otra con servicios adicionales por ejemplo tenemos ya contratado y pendiente de poner en marcha hacking ético penetration testing y tener por ejemplo un SOC un security operation center y estamos también cerca de lanzar un pliego para contratar un DNS fire y aquí es importante no solo los servicios y la infraestructura sino la colaboración con los principales agentes de seguridad en nuestro entorno tema de identidad digital pues ya he dicho antes que es muy importante en vez de que para cada servicio tengamos usuarios y passwords distintos hay una pasarela común que es SIR que a su vez engancha con la pasarela europea de UGAIN que permite que con las claves de mi organismo acceda a múltiples servicios igual que uno acceda a múltiples servicios con su clave de Google pero con mucha más seguridad y más calidad por detrás porque Google no hace comprobaciones y aquí el proveedor de identidad es un centro oficial como pueda ser una universidad una institución afiliada gracias a GEAN por ejemplo tenemos certificados digitales y tenemos calculado que si nos cuesta los certificados digitales 100.000 euros al año damos certificados sin coste para las instituciones por valor de 2 millones y medio entonces facilitamos la adopción de estas medidas de seguridad y ahorramos mucho dinero al contribuyente y todo pues también a través de un proyecto colaborativo a escala europea también es muy interesante EduROM que conocéis bien en Latinoamérica son 101 países con más de 30.000 puntos de acceso wifi en centros académicos a los que uno puede hacer de forma directa con las claves de su universidad de origen o con un reconocimiento automático a través de una federación de confianza después esto es interesante nosotros tenemos una serie de servicios que nos han pedido los usuarios relacionados con la administración electrónica esto otras redes académicas no lo tienen pero dicen las universidades ¿para qué vamos a desplegar todas este servidor de arroba firma? que lo haga solo rediris una vez y todos nos conectamos a él y nos ahorramos dinero y tiempo a medida que se puede encontrar financiación desde luego cubre el deseo de nuestros usuarios y es más eficiente ¿no? entonces hemos desplegado y esto otras redes académicas pues no lo tienen por ejemplo para conectarse con la red administrativa RedSara cada institución tenía que tener una conexión independiente y ahora gracias a nosotros con su misma conexión a rediris les vale para acceder también a los servicios específicos de la administración a través de RedSara con un servicio que tenemos montado con la Secretaría General de Administración Digital que se llama IRISARA tenemos un nodo de intercambio de datos entre las universidades y los organismos públicos aquí quiero destacar este servicio en el que GEAN ha hecho un contrato muy potente de servicios cloud a escala europea que es un acuerdo marco que implica que las instituciones no tienen que licitar para contratar servicios cloud sino que pueden acogerse al servicio de GEAN la idea de luego me parece estupenda un contrato en toda Europa para 40 redes académicas para las 10.000 instituciones afiliadas que dependen de nosotros para 70 millones de personas de la comunidad académica científica europea que no tengan que repetir los contratos cientos o miles de veces sino que haya un contrato mucho más potente se ahorra tiempo de licitación economías de escala mucho más know-how encontramos algunas barreras legales y de hábitos pero vamos intentando vencerlas y poner en marcha este tipo de mecanismos tan eficientes tenemos luego otras plataformas por ejemplo unas listas de distribución con mucha trayectoria histórica la plataforma FileSender desarrollada por las redes académicas para intercambiar ficheros de gran tamaño luego tenemos eventos también que hacemos de distinto tipo lo principal aquí es el usuario y entonces nosotros una cosa que es fundamental también para nosotros es la encuesta de satisfacción donde los usuarios pues valoran de momento de manera muy positiva nuestros servicios yo creo que es un público favorable saben que somos pocos que tenemos mucha ilusión y bueno pues podríamos idealmente estar en otra posición pero con los recursos que hay pues valoran mucho el esfuerzo que se hace estamos aunque seamos tan pequeños pues innovamos en algunos ámbitos para los temas de identidad digital muchas instituciones les cuesta a convertirse en proveedor de identidad y hemos desarrollado internamente un IDP en la nube estamos orgullosos de que a pesar de nuestro tamaño hemos tenido esa capacidad ya digo que hemos hecho un esfuerzo muy grande en montar una plataforma ahora mismo de filtrado de mitigación de ataques de negación de servicio muy potente de las más potentes que ahora posiblemente en nuestro entorno y luego estamos en un proyecto muy bonito de diplomas con blockchain hemos tenido alguna aproximación muy positiva con nuestros colegas de Red Clara y también tenemos en mente pues lanzar posibles servicios para el EOS que a medida que avance si se identifica una serie de servicios que tenga sentido de dar centralizado y que la gente pues vea que es útil que lo hagamos nosotros pues queremos que es un área en la que esperamos poder dar más servicios y ya lo último y disculpad que me estoy alargando un par de minutos más de lo que me tocaba algunas cosas las he mencionado aquí destacar que para dar servicios lo que sí que es cierto que vemos que hay muchísima exigencia de seguridad y que tenemos que tener certificaciones de calidad y seguridad o si no los usuarios aunque quieran nuestros servicios no lo pueden usar porque les exigen para tener la certificación que sus proveedores también la tengan entonces es un área que genera pues un trabajo constante de cumplir con esos requerimientos de calidad tan exigentes también los usuarios quieren soporte 24 por 7 no les basta el BSEFOR quieren niveles de servicio no basta con decir no te cobro y hago todo lo que puedo llegado a un punto preferirían pagar un proveedor comercial porque el dinero lo paga su institución y no el responsable TIC y el responsable TIC lo que quiere es dormir tranquilo entonces es un plus de exigencia que no solo hay que dar servicios bienintencionadamente sin coste dentro de una comunidad pues con una colaboración muy buena sino que hay que dar un nivel muy profesional en todos esos servicios una discusión muy grande que hay es que parte tiene que ser in house y que parte en outsourcing que parte desarrollos comerciales y cual propio esto tiene algún elemento de soberanía digital otros dicen pues no es posible montar servicios propios a la escala y la eficiencia con la clase de los proveedores de otros países sin el tema de privacidad de la investigación en fin genera debates muy interesantes sobre que ahora no podemos entrar pero que quería apuntar cada vez más estamos haciendo procurement as a service estamos contratando extensiones de fibra para organismos y equipamiento que en buena medida además estamos financiando con fondos de recuperación y esto bueno para ellos es un éxito absoluto que alguien les contrate una fibra 20 años y consiga fondos y se la ponga pues realmente es una de las cosas estrella que más se está valorando pero vamos todo este tema de compras centralizadas de luego yo creo que tiene mucho sentido y en España tenemos algunos obstáculos legales que nos gustaría intentar vencer y por último ya digo cada vez más demanda de servicios TIC centralizados también con fondos de recuperación tenemos 18 millones y medio en Rediris para montar este tipo de servicios estamos colaborando con Cruetik la conferencia de rector de universidades también con el ministerio de universidades para decidir qué servicios centrales pero hay mucha demanda si nos dieran desde luego más gente demanda hay para montar este tipo de servicios con lo que oportunidades yo creo que hay muchas y más en este entorno y la última mención Value for Money estamos intentando hacer un estudio donde se ponga de manifiesto cuánto deficiente es desde el punto de vista de coste de gestión de personal de eficiencia de redundancia alta disponibilidad tener servicios centralizados y poder mostrar los ahorros para convencer de alguna forma a los políticos a los decision makers de la conveniencia de apoyar este modelo de las redes académicas que está lleno de posibilidades volvería aquí a recordar Gisc y todas las cosas increíbles y estupendas que hace y el camino que tenemos todos para recorrer hasta llegar a ellos que realmente son un referente muchas gracias muchas gracias Alberto por tu presentación muy interesante todo el trabajo que haces y todos los servicios que la verdad es que siendo muy pocos pues alcanzáis muchas gracias como nos hemos pasado un poco retrasados pues voy a pasar al siguiente orador y ya sea caso luego en la mesa redonda abordamos todos estos temas que nos has planteado muchas gracias como comentaba después de los servicios pues bueno pues unos casos de uso de colaboraciones internacionales entre Latinoamérica y Europa que hacen uso de todas estas infraestructuras que nos han presentado así que vamos a empezar por Luis Núñez profesor titular de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga Colombia que nos va a hablar de la CONGA esta iniciativa interuniversitaria para la impartición y expedición de másteres oficiales Luis por favor gracias Rafa gracias al resto de la concurrencia ya voy a compartir pantalla un momentico vamos a ver perfecto esta es la que voy a compartir perfecto perfecto listo y ahora lo ponemos en pantalla completa aquí voy listo aquí estoy bueno como dije muchas gracias a todos por esta oportunidad un placer estar entre tantos amigos y tantos conocidos de tantos años de verdad seguimos con esta mala costumbre de tratar de construir servicios entre comunidades entonces vamos hacia atrás porque se viene automático si no es la idea de esto es como dijo Rafa una aplicación un deployment de uso de redes académicas servicios y en particular lo que tenemos acá es el financiamiento de la Comisión Europea a través del programa Erasmus para desarrollar capacidades en América Latina lo que estamos haciendo es desarrollando una maestría en física siguiendo el modelo de Boloña en ocho universidades de acá de América Latina dos en Venezuela dos en Colombia dos en Ecuador y dos en Perú esto es parte de lo que estamos lo del siempre cada vez más estamos metidos en una no este no este cada vez más estamos metidos en una colaboración mundial esa colaboración mundial nos vincula y tenemos el mundo chiquitico la idea de desarrollar redes de investigación y colaboración tiene que ver con esto ¿no? como yo vinculo grupos de investigación sobre un determinado panorama hay un eco ¿me ayudas Tania? eso gracias entonces la idea acá es eso ¿no? como tres palabras claves accesibilidad internacionalización y modernización ¿cómo vinculamos eso? dentro de América Latina el panorama de física de altas energías y de astropartículas ha ido creciendo por un lado las infraestructuras que se están desarrollando del lado de acá en el caso digamos de los observatorios astronómicos una gran presencia en Chile de grandes instrumentos esos grandes instrumentos se manejan remotamente y hay una colaboración en torno a esos grandes instrumentos lo mismo pasa con física de altas energías lo mismo pasa con el caso de astropartículas entonces tenemos eso y dentro de eso ha habido un desarrollo de capacidades de entrenamiento lo que se muestra acá como Helen y Planet y otra iniciativa que se llama Se Vale 2B ha sido cómo entrenamos las nuevas generaciones de físicos de altas energías de astrónomos y en eso incide este programa entonces la conga es esto es una un proyecto Erasmus que une estos cuatro países y la idea es mostrar cómo se puede hacer una maestría colaborativa distribuida ojo esto lo planteamos en el 2019 y no teníamos ningún contacto con el Instituto de Virología de Wuhan ni mucho menos sino sencillamente queríamos desarrollar una maestría con los recursos porque ninguna de nuestras instituciones de las otras instituciones en América Latina tiene la capacidad para desarrollar este tipo de formación de personal en el lado europeo está la Universidad de París la Universidad de Toulouse y la Universidad Técnica de Dresden del lado nuestro están la Universidad Central de Venezuela la Universidad Simón Bolívar la Universidad Antonio Nariño la Universidad Industrial de Santander donde yo estoy del lado de Ecuador está la Universidad de San Francisco de Quito y Allá y Tech y UNI en Perú veo que está acá Guillermo Salazar entonces UNI tiene esa participación acá y la Universidad Nacional de San Marco entonces además de eso tenemos una relación importante con grandes centros de investigación y con partners industriales es decir nuestros estudiantes se forman con una maestría de investigación con máster oficial tipo Boloña pero adaptado a cada uno de los programas de maestría de nuestras instituciones estas son las instituciones que les acabo de nombrar y además de eso tenemos partners industriales como lo son CAEN DB Access y Frontier X DB Access está en Lima Frontier X está acá en Medellín en Colombia y CAEN está en Italia las áreas temáticas tenemos física de altas energías pero también entonces tenemos física de sistemas complejos este año los tres premios Nobel fueron en esas áreas entonces otra vez jugamos un poquito adelantado a lo que estaba ocurriendo y tenemos una de esas áreas a los mejores recursos de sistemas complejos compartidos con las otras instituciones la idea acá de compartir la idea acá de ciencia abierta la idea acá de conectividad es clave y una de las cosas por aquella desviación profesional que nos planteamos es cómo hacemos la plataforma inicialmente hicimos una evaluación de las plataformas que estaban disponibles el colaboratorio que tenía reclara otras herramientas de colaboración entre grupos de investigación y queríamos darle el sabor a nuestros estudiantes de que estaban trabajando como profesionalmente nosotros trabajamos y entonces incorporamos una serie de herramientas de uso cotidiano en el desarrollo de esta maestría el Matermos que es un sistema de mensajería instantánea que lo manejamos nosotros entonces podemos generar todo el historial de la actividad Júpiter que es el frente para poder hacer el cómputo esto está escrito en Mardown también y un repositorio Git y esto desencadenó rapidito una posibilidad de generar ambientes de trabajo para grupos de investigación hicimos déjame eso aquí si lo puedo aumentar y rápidamente nos fuimos hacia el desarrollo de esta plataforma que llamamos Milab Milab lo que es es lo que estamos utilizando en la conga pero ahora está en Alon para que los grupos de investigación puedan gestionar su investigación tiene el servicio de Chatlab que es ese sistema de mensajería instantánea tiene un repositorio de datos estamos utilizando Dataverse pero se puede cambiar eso no hay ningún problema estamos utilizando el servicio de cómputo que es el framework de Júpiter al cual se le atornilla cualquier servicio de cómputo en cualquiera de nuestras regiones y el repositorio de GitLab que tenemos para preservar códigos y preservar entonces eso que utilizamos cotidianamente en la conga lo estamos liberando con el apoyo de Reclara y de Cedia que nos ha dado ese impulso para que ahora como subproducto de la conga los grupos de investigación en la región tengan esta posibilidad de preservar su histórico de producción de código su histórico de producción de conocimiento y poder compartir los datos que van generando entonces vuelvo otra vez acá aquí estoy lo otro que tiene esto y ya estamos avanzando es cómo hacemos control remoto de laboratorio insisto ahora la pandemia nos hizo nos nos llenó de confianza de que podemos controlar los laboratorios y hemos desarrollado este tipo de herramientas estamos en el camino de cómo hacer experiencias remotas en las distintas instituciones desde en este caso desde las casas porque todavía estamos con dificultad de acceso a nuestras instituciones pero pero otra vez la idea es la infraestructura que tengan cada una de las universidades puede ser compartida por el resto de las instituciones eso nos da como como decían quienes me precedieron una economía de escala nos da una posibilidad de aumentar la cobertura de nuestra capacidad de entrenamiento a los científicos entonces esto es parte de los instrumentos que estamos en este momento este protoboard que tiene acá se hacen experimentos remotos de laboratorio de electrónica y ya está funcionando obviamente tenemos una actividad típica en todas estas cosas que son los seminarios un poco los números típicamente en este año terribilis año horribilis de la pandemia que estamos hablando del 2020 tuvimos 30 instructores los muchachos desde cada una de sus casas con equipo absolutamente terrible porque eran celulares pudieron seguir estas clases las clases se dejaban filmadas ahí toda la planificación que los los muchachos pudieron seguir y tuvimos 50 estudiantes de cuatro países y grabamos construimos el material el contenido de 100 clases en las áreas temáticas que en el segundo semestre este es el un poco el sílabus que que recorrimos pero además de construir capacidades hay un elemento importante que es generar una visión de equidad generar tanto de género como de acceso generar una una cultura de compartir lo que hacemos de datos abiertos de cultura de ciencia abierta y de diversidad y eso es parte de lo que estamos compartiendo y estamos incentivando en cada una de nuestras instituciones eso es bien importante porque en América Latina no esa conciencia de equidad de género de acceso abierto a los datos no es no solamente común sino que no está homogéneamente distribuida llevarla a nuestras instituciones discutir con nuestros colegas y discutir con nuestras autoridades ha sido una experiencia chévere eso es lo que lo que hemos tenido una colaboración internacional una comunidad interconectada presencia remota muy en contra por ejemplo cosas que nos pasaron pues sencillamente con estos cierres no pudimos comprar los equipos entonces significó que trabajáramos con los equipos que teníamos in house que teníamos operando y por ejemplo Lago que va a ser Hernán quien ahora nos echa el cuento nos hizo un gran gran apoyo porque pudimos poner al servicio de toda esta comunidad los equipos los detectores de partículas que teníamos operando para la colaboración Lago entonces otra vez es una sinergia que se da en este ambiente y un poco de eso lo hemos construido y eso es un poco lo que le iba a contar corrí mucho porque como íbamos retrasado a ver si te te enderezo el tiempo Rafa muchas gracias muchas gracias Luis por ello y por luego facilitar que la mesa redonda sea más prolija en comentarios pues sí como tú mismo has comentado después de de tu caso de uso de la conga que estaba basado principalmente pues en el tema académico con las maestrías doctorados etcétera ahora vamos a presentar un ejemplo que es el que nos nos viene a presentar Hernán Oserei como uno de los investigadores principales aunque no sea el principal ahora mismo pero bueno lo fue en el pasado de la de Lago la colaboración Lago que nos va a hablar sobre cómo se pueden explotar estos servicios a nivel científico y bueno por ejemplo involucrados dentro de la europea Open Science Cloud así que Hernán por favor vemos la presentación pero no te oímos ¿ahora me escuchan? sí perfecto bueno bueno antes que nada muchas gracias Rafa por esta invitación por tener la oportunidad aquí de poder contarles un poco un caso de uso de varias de estas redes y de estos servicios que han presentado los que me precedieron para nosotros desde Lago Lago es una comunidad latinoamericana que se inició en el año 2007 un poco como una especie de spin-off del observatorio Piero Yer de rayos cósmicos que está en Argentina que está operando en Argentina pero es una colaboración internacional a la cual yo pertenezco y donde hice mis primeros trabajos de investigación y mi doctorado y tuve la suerte a lo largo de mi carrera de haber trabajado en grandes colaboraciones y haber incluso llegado a liderar la colaboración Lago y haber aprendido durante mi estancia postdoctoral con Luis Núñez en Colombia la importancia de los datos la importancia de las redes académicas y de la colaboración internacional así que bueno un poco la idea es no quiero demorar mucho tiempo y contarles un poco muy brevemente para qué estamos usando y de qué manera las redes académicas existen sobre todo Red Clara nos ha ayudado a facilitar la operación de nuestro observatorio fundamentalmente nosotros somos un observatorio de rayos cósmicos los rayos cósmicos se miden de manera directa cuando son de baja energía en satélites y en la estación espacial y en globos pero cuando son de muy alta energía el flujo es tan bajo que no es posible entonces lo que medimos es la interacción que esas partículas de muy alta energía producen con la atmósfera a medida que esas partículas van interactuando con la atmósfera van produciendo una cascada que nosotros llamamos Extensive Air Shower o EAS o la cascada para decirlo rápidamente de partículas que puede llegar a tener hasta 10 a la 12 incluso 10 a la 13 partículas en algún momento de su desarrollo y que nosotros medimos desde el nivel del suelo cuando estas partículas llegan hasta la Tierra durante esa interacción las partículas van produciendo según la altura distinto número de partículas y distinto tipo de partículas en la atmósfera de esta manera nosotros usualmente decimos que la reacción atmosférica al flujo de estas partículas de alta energía produce la radiación de fondo en la cual nosotros estamos habituados básicamente esa radiación más la radiactividad natural es la radiación a la cual estamos expuestos en nuestro día a día y eso por supuesto dependerá de la altura el 99% de la población humana vive por debajo de los 2.500 metros pero para la gente que está por arriba de los 2.500 3.000 metros y especialmente entre poblaciones aéreas este flujo de radiación puede haberse incrementado bastante y nosotros lo estamos midiendo y lo estamos calculando de manera sistemática como les decía Lago es una iniciativa que se originó a fines de la década del 2000 como una iniciativa personal de varios de los investigadores que formábamos parte de ayer sobre todo los que estábamos en América Latina para poder instalar detectores como los de ayer en alta montaña para medir el flujo de altas energías durante la ocurrencia de gamma reverse son fenómenos astrofísicos básicamente luego eso se fue ampliando los horizontes del lago y lo que hacemos ahora estamos operando en 10 países en América Latina tenemos base también en España con el CIEMAT y el apoyo permanente del CIEMAT y operamos detectores que son tipo water chelenkov detectors estos tanques que mencionó Luis en su presentación y los tenemos ubicados estratégicamente a distintas alturas y a distintos valores del campo geomagnético para poder medir las distintas características que tienen el flujo de rayos cósmicos y como fenómenos como por ejemplo la actividad solar modulan ese flujo y poder obtener esas correlaciones también tenemos un programa muy intensivo de simulaciones que nos permite predecir el tipo de comportamiento que van a tener nuestros detectores en esos sitios y si algo podía llegar a justificar la presencia del lago en este taller en esta sesión es este mapa claramente la identidad del lago es una identidad totalmente iberoamericana si estamos distribuidos con detectores a lo largo de América Latina y tenemos un repositorio de datos y la parte de simulaciones la estamos ahora gestionando desde aquí desde España lo más importante que tiene el lago es esta red es esta red de colaboración que permite intercambiar y compartir todos los desarrollos el hardware la experiencia los datos a lo largo de las instituciones participantes que operan en toda América Latina y esto sería imposible sin la existencia de RedClara particularmente por eso desde el inicio venimos trabajando apoyados con RedClara el lago tiene una financiación que es muy baja en general y podemos acceder a recursos como los que brinda RedClara de manera totalmente gratuita o sea que un poco lo que estaban comentando antes nosotros como usuarios lo vivimos a diario y podemos aprovechar todas estas características que nos brinda la existencia de estas redes académicas el lago tiene como objetivos son esencialmente dos uno del lado desde el punto de vista científico es el estudio de fuentes de fuentes gamma de altas energías gamma reverse y fuentes gamma puntuales y además toda una línea muy grande y muy potente de space weather y space climate y meteorología del espacio y fenómenos relacionados pero además una de las cosas más importantes y nosotros nos sentimos muy orgullosos es que funcionamos como un semillero de físicos en astropartículas y física de altas energías en américa latina los detectores son detectores muy básicos basados en los detectores de ayer nosotros hemos desarrollado a partir de esos detectores nuevos detectores más simples más baratos más económicos más inteligentes en cierta medida mediante la instalación de cosas como raspberry pi o single world computers a bordo del detector y siempre usamos componentes on the shelves que nos permiten poder operar en países tan diversos como los que nosotros estamos generando gracias al apoyo de ayer en muchos casos los fototubos que son el componente realmente caro del detector nosotros lo conseguimos y lo podemos donar o dar en como dato mejor dicho a las instituciones participantes que están integrando y que no tienen la posibilidad de adquirir un equipo que para nosotros es caro puede llegar a ser 2.500 3.000 dólares cada uno actualmente desarrollamos una electrónica nueva basada en red pitaya que también es un componente disponible a nivel mundial y con esa red pitaya que uno la compra por internet y la electrónica que se la proveemos nosotros o le damos los esquemáticos y la lista de componentes la gente puede armarse su propio detector en el 2015 transformamos nuestra visión del detector hacia esta idea del sensor donde el detector es un sensor más que está monitoreando la radiación atmosférica y se une a una red de detectores atmosféricos que tienen base en Colombia que se llama racimo que hemos desarrollado junto con Luis Lúñez hace varios años y que tiene esa idea donde además de medir la temperatura y la presión medimos la radiación atmosférica el esquema conceptual del lago es bastante simple nosotros a partir del flujo de rayos cósmicos que impacta en la atmósfera terrestre que es modulado por estos transientes astrofísicos que queremos medir sea por la producción de un GRB o por un fenómeno de actividad solar ese flujo modulado es a su vez remodulado por el campo geomagnético eso produce los primarios esos primarios interactúan con la atmósfera y según las condiciones atmosféricas producen el flujo de partículas secundarias que son los que vamos a medir a nivel del detector en el suelo y ese flujo de partículas secundarias teniendo en cuenta la respuesta de cada tipo de detector de los que están operando el lago va a producir señales lo que hacemos nosotros es vincular esos dos puntos como ese flujo de señales a nivel del piso representa y me da información sobre la ocurrencia de un transitorio gastrofísico para eso hemos desarrollado un programa de análisis de datos automático que funciona en los repositorios de datos que tenemos integrados en algunas de nuestras instituciones este repositorio este análisis se realiza de manera automática y identifica las principales características de las señales y a partir de eso se generan distintos conjuntos de datos que son distribuidos a lo largo de la red de la red institucional para eso identificamos distintos componentes de partículas que hay en esta lluvia si usando técnicas usuales de análisis de datos y de análisis de pulsos en física de altas energías podemos detectar el tipo de partícula que está llegando actualmente tenemos en desarrollo por ejemplo programas de inteligencia artificial basados en la identificación del tipo de partícula en función de la forma de la señal y con eso podemos medir el flujo de partículas que tenemos en cada uno de nuestros detectores ¿para qué usamos esto? uno de los principales usos como decíamos antes es el estudio de la interacción de la conexión entre el sol y la tierra esto que está detrás de lo que se conoce comúnmente como space weather o meteorología del espacio y al medir la evolución temporal de ese flujo de partículas nosotros podemos inferir la ocurrencia de un transiente producido por actividad solar y estudiar o predecir la ocurrencia de aumento de radiación en niveles de vuelo interacción con redes de comunicación o redes de potencia aumento en la corrosión en grandes vías de transmisión de fluidos sea oleoducto o gasoductos y un montón de otras aplicaciones directas que tiene el space weather sobre nuestra tecnología actual para eso como les decía hemos desarrollado un intenso programa de análisis de datos y haciendo distintos tipos de análisis podemos obtener por ejemplo acá vemos la ocurrencia que es la llegada de una eyección de masa coronal del sol a la tierra y su interacción con el campo geomagnético y las perturbaciones que eso genera sobre el campo magnético de la tierra que se ve como un descenso y luego una recuperación en el flujo de partículas a nivel del piso y esto fue medido con uno de nuestros detectores también estudiamos la la modulación solar diaria en el flujo de partículas y distintos otros productos que nosotros estamos desarrollando en nuestro laboratorio en nuestros observatorios como por ejemplo cuando nos vamos en vez de mirar en tiempos cortos empezamos a estudiar a tiempos más largos podemos estudiar lo que se llama el clima espacial y analizar el long term de la evolución de actividad solar a lo largo del tiempo y como esto influye en el entorno cercano a la Tierra aquí vemos una comparación entre los datos medidos con uno de nuestros detectores que está actualmente funcionando en la Antártida en la Perimísula Antártica en una de las bases argentinas que se llama la base Marambio con uno de los detectores usuales para este tipo de eventos que es un detector de neutrones también tenemos un programa dedicado a la observación de física de altas energías de astrofísica de altas energías GRB de hecho la ubicación de algunos de estos detectores sobre todo los detectores en alta montaña se hace de forma tal de tener un overlap entre el campo de visión de cada uno de esos detectores para poder observar el mismo evento simultáneamente desde distintos lugares de nuestra red de detección y esto es lo otro que decía tenemos un apoyo muy fuerte hacia las universidades muchas de ellas son universidades pequeñas con pocos recursos con muy bajo nivel de acceso a recursos de infraestructura entonces hemos desarrollado ciertos análisis que permiten introducir la física que nosotros hacemos en las currículas de las carreras de física de altas energías maestrías y doctorados de esas universidades como ejemplo acá les muestro uno de los análisis hecho por algunos de nuestros alumnos en uno de sus cursos que miden el tiempo de caimiento el tiempo de vida de los mohones en el detector y además anualmente venimos haciendo nuestros workshops de colaboración que además están unidos con una escuela de física astropartículas o astrofísica y acá quiero decir también un poco esto fue una visión de recuerdo cuando hicimos la primera de estas escuelas en el año 2012 en Colombia Hernán Sí, Luis No, perdón que se nos va el tiempo un par de minutillos por favor Listo Pudimos hacer una empezamos a hacer elementos híbridos o sea online y presencial este programa universidades ha generado muchas publicaciones y muchas tesis y es algo de lo que nosotros estamos muy contentos como les decía nos apoyamos mucho en las redes en las redes académicas como les decía antes también una cosa que mencionó Luis más temprano tuvimos que asegurarnos el enrutado que salía de cada una de esas instituciones a través no a través de las conexiones comerciales que tienen las instituciones sino por las instituciones de red clara en América Latina esto ha generado un aumento sostenido en el uso de datos y en el uso de programas de virtualización hoy tenemos herramientas basadas en Docker que nos permiten virtualizar todos los análisis y la generación de datos en las instituciones hemos desarrollado también un programa muy fuerte de simulaciones que nos permite simular toda esta cadena desde los primarios hasta las señales que medimos en los detectores con un uso muy intensivo en entornos de computación de alto rendimiento que nos permiten ir escalando estos proyectos hacia la iniciativa que estamos desarrollando ahora que es el programa está basado en el programa EOS Synergy que es la implementación de estas herramientas de análisis y de estas herramientas de simulación en la nube europea no voy a entrar en los detalles por supuesto pero gran parte de todos los servicios que han venido comentando a lo largo de esta sesión de este taller los hemos incorporado para el uso para la realización de las simulaciones que nosotros hacemos y hemos obtenido por ejemplo en esta prueba que hicimos a lo largo de dos meses en 2021 con 150.000 horas procesador de simulaciones nuevos detectores y la mejora en el blindaje de ciertos elementos electrónicos y además también como subproducto el flujo de mugones de alta energía para estudios de mugografía de volcanes y para el ruido en laboratorios subterráneos este es el estudio más conciso y más abarcativo que se ha hecho en estas líneas hasta el momento y esto es gracias a la existencia de estos recursos en redes y de computación de alto rendimiento distribuidas en la nube del programa EOS nuestro próximo paso y ya con esto termino es implementar nuestra cadena de análisis en aprovechando todos estos recursos y la instalación de nuevos cables para la transmisión de datos en la red del análisis de datos efectivo y producir en tiempo real algunos de los procesos que nosotros tenemos y que son usados para hacer forecast en Space Web nada más muchas gracias Muchísimas gracias Hernán por demostrarnos como todos los servicios que proveen las infraestructuras pues se hacen para hacer ciencia y para dar resultados que son de interés para la comunidad científica y para la sociedad en general Así que pasamos al panel a la mesa redonda I will just switch to English because we have several speakers we probably been more comfortable speaking in English we count on Lautaro Matas who is the executive director of La Referencia initiative that was initially introduced by Luis Eliefer we also count on Philippe Nabo who is the director of the Scalac initiative he has the board for Hacker Performer Computed also a formation and with Michael Stanton director of research and development at the Brazilian RMP network so I will just start in asking both Lautaro and Philippe which of the presented advanced services do you think that are of usefulness for both La Referencia and Scalac Lautaro you're muted I guess please Philippe go ahead I can go after you he's waiting for me Rafa me gustaría presentar rapidamente un poco lo que es Scalac dos minutos puede ser si están viendo si por tanto Scalac el sistema de cómputo avanzado para la América Latina y el Caribe no la idea es promover la colaboración para el desarrollo de investigación entre grupos en la América Latina ahora tenemos casi 10 años ¿no? la principal es de compartir ¿no? Compartilhar tiempo de procesamiento de computadores a longo de grupos de la América Latina ¿no? por tanto fortaleciendo el cómputo avanzado eso por tanto de varios cómputos como aquí en Brasil como en Colombia como en Costa Rica México Chile y con la red clara que permite exactamente conectar todas las máquinas y atender en última análisis data science tanto grupos de física de química de biología de varias áreas y tal ¿no? por tanto es un sistema y tal para nosotros es muy interesante la conexión con la Europa ¿por qué? porque a través de la conexión a Europa tenemos la posibilidad de utilizar las máquinas de Francia de España de Alemania de varios países como aquí el GRID 5000 que es el sistema de máquinas de la Francia por tanto nuestros investigadores pueden accesar la capacidad de procesamiento de la Europa donde nuestro gran interés de la conexión con la Europa a través del nuevo cabo entre Brasil y Portugal ¿no? estoy terminando rápidamente acá una idea de el site de Scalac y las otras actividades de Red Clara de Scalac que es workshops que es cursos tutoriales y participar en conferencias tal como supercomputing en Estados Unidos y también participando con Lago acá era lo que me gustaría hablar rápidamente sobre Scalac gracias ok so pero Filipe por ejemplo do you envisage just adopt some of the services that have been already presented as part of the escalag just in addition to the integration of escalag as part of one of the advanced services in red Clara on the other side on the other direction do you think that it would be feasible just to adopt some of those services yeah we think that it's interesting to improve the connection because what we see when we are working together the three points are machine power of processing connection so red Clara is important for connection but the other point is storage so storage is a point very important that I think that we need to improve in Latin America and with our partners to have a better service for all the groups maybe for la referencia some topics such as edu gain or the principles could be doable in my in our opinion all the services that are being presented we had some experience with Luis and the service of developed by La Conga and all the services that brings not only the connections but the tools to the researchers and brings all that tools to the researchers and facilitate the idea of generate the data order the data the good practices around the research data all those kind of services are very valuable for us in our for instance because we need to make a cultural change in our region around the research data we need to discuss how to organize the data management plans how their research groups organize their data and where stores the data in that sense I want to point what Philippe just said we need to develop common research data storage infrastructure to to improve the way that our researchers preserve their research data all the services that are being presented generates a lot of good quality data but we need to not only to store but to reuse we need to make to build mechanisms for data research data reuse and that's very important for la referencia because we need to give to other researchers the opportunity to take data to take the data generated by other projects and to reuse it into new and generate new results Michael just according to what Lautara has mentioned about the cultural change that it is needed maybe what is your expertise and experience in Brazil providing services to the institutions regarding computing storage connectivity and so on I mean surely something very similar to what Alberto has presented for the Redilis is it so you're muted sorry you're muted okay now yeah thank you Michael go ahead thank you for the question I would say that we have been a little delayed in following this line so far but there are some promising steps being taken at the moment there is since this year I believe a pilot project which is aiming at producing a national federation of institutional repositories for research data this is a pilot it consists of about eight institutions at the moment I have a slide about this if I can show it I don't know how if that's difficult hello go ahead yes can I just show it there should be some kind of green icon close to your camera and icon for sharing I can't see it well never mind this this is a federal project which involves RNP our network oh by the way I forgot to mention I'm no longer a director of research and development at RNP for the last three years yeah so this is a collaboration of three institutions CNPQ which has been mentioned already EBICT which is the national institution for scientific literature and RNP which is the national network research network in Brazil and we have a number of institutions which are involved in being the servers so served by this apart from those mentioned we have also Fiocruz which is a center of medical research Embrapa which works in the area of agriculture CBPF which is a physics institute and three universities in CERA in Goyania and in Pará so this has the aim of producing a pilot of a national repository of pardon a national collaboration of institutional repositories of data and this is being tested it started off quite recently the idea is to have a repository service for research data and the idea is to have it structured in the sense that each institution which takes part will enroll as a user and have the access of certain quantity of data that 10 terabytes of data 300 gigabytes of transfer of data and other appropriate items and this has a working life of two years from until next year the end of next year and that is the state in which we are at present we have been thinking about data repositories for some time and now we're getting around to actually producing a working model of how this will be we have just watched some presentations about the European Open Science Cloud which you know is a kind of joint infrastructure in which connectivity open data are being shared do you think that it is close or it is something much in advance for the future for creating some kind of Latin American Open Science Cloud that could be linked to the European one what is your opinion about it I think that we are again delayed in this because it is very much related to the question of research of data repositories and so the I would say that it is natural that we would follow this model but to give details about when the current state in Europe will be reached by us will take some time we are I would say delayed due to infrastructural problems in Brazil and at least the main point which has taken so long to fix is the access for international connectivity but this is now has as we know very well from the presentations today have has been sorted out after five years of project for building the connection between Brazil and Europe unfortunately we're now in a very good position to build on this in order to make use of it for scientific data and its users I understand that is very important to develop in Latin America this kind of data science information now what we need is to share knowledge knowledge developed in Latin America so to have something at the national or Latin America repository of all the research results papers and so on developed I understand it is very interesting and we can use some tools like blockchain and other to have something in this directions to have what we can call data science from LA so this idea that you mentioned the Latin America open science it's very interesting and if we go to the direction to use cloud for that sure I think it is the way because clouds is a way to share and have a democratic access to information without need to invest on infrastructure so you need just to have a little infrastructure and you can access to information and knowledge along all the Latin America and I understand that it's something very important for us for the development social and research development of the Latin America please yes I think that the idea is great but one of the main challenge that we have in Latin America is that we don't have nothing like the European Commission all those 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 projects are funded by the Commission for Europe and grow around the idea of common funding and that doesn't work in the same way in Latin America we built a referencia based in agreements the countries and of course we have RECLARA which is great for us because there is a sense of infrastructure and national infrastructure linked by regional infrastructure like RECLARA but the challenge is how to get funds to build this common cloud infrastructure so we are working more in the idea of having a Latin America ecosystem formed by with different systems interoperable systems and hopefully we can have some funds grab some funds and have some funds or bring some funds from international funding to build a common infrastructure but the challenge later is how to maintain that infrastructure in the long term because we already have the good links to interchange information and send information from one node to another but the idea of common infrastructure as Philip said earlier the idea of common storage of that is a little bit complicated for us but we need to do that we need to make to try to bring the to have the funds to do it and to maintain it that is in the long term that this is the main challenge how to maintain that because if we build a very ambitious cloud infrastructure or services and later we don't by the political changes that all know in our region the funds are stopped to stops then we will have a problem so we need to think in a sustainable ecosystem in our opinion this can be built as a result of collaboration with the support of external funds and we are working with this idea I don't know if any of the previous speakers would like to elaborate on this some of the questions raised or some of the topics that have been showed up by our panelists for example this sustainability the training do you have any comment on that I think that has something to say with Cadena I guess the sustainability is really important and it is a way that we could ensure somehow that the knowledge is transferred and the different communities are profiting from that do you have for example in some of your three cases some kind of let's say sustainability plan or something like that for just keeping all your work or just for example some training activities that could be regional somehow any of youth Rafa yeah in our case for Lago I totally agree with what Lautaro said recently we have the same culture almost the same languages but Portuguese and Spanish is almost the same so we can understand each other we have the same culture and we need to find the way to build something and perhaps Red Clara could be this seeder to build a Latin American collaboration in we with Andes the Andes underground laboratory we found the Consejo Latinoamericano de Experimentos Subterráneos which is the name of the class and with CLAF we started to think about how to build something like the CERN but this is very difficult the political changes are difficult and projects like the EO Synergy in which we are participating allow us to guarantee the sustainability of the tools that we have developed and the curation of the data that we are producing for the future but without this help it could be very difficult to maintain this in the long term I don't know if either Filipe Michael do you have a final remark for just this round table anything special comment that you would like to mention I understand that we are working in a good direction so we had a lot of different initiatives we need to join this world together we had some results as Calac is sharing people to develop HPC in Latin America and I understand also that one point that we had serious difficulties in Latin America and Lautaro explains is sometimes we have money to buy machines but we don't have money after to maintain and so this is a point very important because after two three years we don't have the machine working we don't have the structure and so we need to look to the medium and long time development of all Latin America but I understand that this connection between Europe and Latin America is very important it's a direct connection and we are going to correct and something that we need to understand that the word is all connected currently it's not exactly so because we know that there are very strong companies that detain the knowledge the information not the knowledge the information and so the word disconnected but it's not so so connected now because we we need to open other connections or the databases for share the information around the regions the countries so I understand we are in a good way Laudaro Michael yes for my part first I want to point that this is a great result we now have direct connection with Europe there are other projects coming this is a huge success for our region because a good connection is the first step to be well connected with the world and can work in the same way that other researchers from other regions can but on the other hand we need to do especially this we need to connect the different points in the research ecosystem to work together we have this excellent project these excellent tools that are being developed and we need to connect that with the political and the realities and the different national research infrastructures and research councils we need to make these experiences that are good for some disciplines to be available for other disciplines that are not so advanced in these practices and they don't have these tools so we need to democrat this all the tools the connections and the data in order to build this ecosystem if we build this ecosystem in a very open way open to all initiatives that are working in our region then we will have sustainable because the collective memory and the collective resources will support the network one 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 node sale so we need to do this we need to communicate we need to collaborate and we need to build together a good regional project that's all my thank you Michael the very very final remark from your side well we've been involved in the last five years now in providing this connectivity between Europe and South America and this has been important it has shown that there is a demand both on the European side and in the Latin American side for closer contact we now have the means of doing this we have as just mentioned it's important to build on this it's very important to associate groups that work in similar areas on both sides of the Atlantic to work together and to encourage the growth of this area of this research area there is a question that I will answer in the chat about the projects related to biodiversity and mainly just in Costa Rica I would say that LifeWatch is probably the main project related biodiversity is an ERIC and European Research Infrastructure Consortium and it was mentioned in my stock so LifeWatch is the point where you should go okay we are closing this workshop I do thank all of you mainly the speakers and all the attendants for joining us and we hope to do e-science among all of us in the coming future thank you so much bye thank you thank you Rafa see you